Tanto me cuesta imaginar Descansa en paz que todo ya cambiará Nuestra estrella volverá a brillar Tú estás encadenado sin poder anhelar Un verdadero cambio de realidad Las viejas heridas se tienen que quemar Sabes, quiero soñar Un futuro esperanzador Donde vivamos sin dolor poder contemplar Y suavemente acariciar el tiempo Que nos va dejando atrás Campos de flores por bordar Sin dignidad se tienden a marchitar Extiende tus manos Vamos a empezar Sabes, quiero soñar Un futuro esperanzador Donde vivamos sin dolor Donde vivamos sin dolor poder contemplar Y suavemente acariciar el tiempo Que nos va dejando atrás Us 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 No, 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 no